¿Hacer tiros de una en una o de diez en diez? Esta es la gran pregunta que hacen muchos de ustedes, Santos. ¿Alguna de estas dos formas hace que me den más fragmentos? Si quieres saber la respuesta a esta pregunta, quédate para que lo descubras. Santos, es miércoles de banner nuevo y como es costumbre, vamos a tocar un tema que trata acerca de qué conviene más o de qué forma podemos sacarle más provecho a nuestras invocaciones. Y como es costumbre, la respuesta no necesariamente va a ser la que tú crees o la que tú te esperabas. Porque resulta que la respuesta a cómo me dan más fragmentos y cuando tiro de a uno o cuando tiro de a diez, es que ambos nos dan exactamente la misma cantidad de fragmentos. Sin embargo, hay un efecto psicológico que ocurre en nosotros que hace que percibamos esto de maneras totalmente diferentes. Y déjame te explico, cuando tú empiezas a tirar de una en una, todos los fragmentos que te van a ir dando, te los van a ir dando lentamente. Además de que si sabemos que estadísticamente nos van a dar dos fragmentos, por cada diez tiros que hagamos, esto quiere decir que realmente cuando estemos tirando de una en una, vamos a tener periodos largos en los que no nos dan fragmentos. Y de repente nos dan uno o nos dieron dos y otra vez periodos muy extensos donde no nos dan nada. Mientras que si hacemos los tiros de a diez, inmediatamente vamos a estar viendo cuántos fragmentos nos dan. Y si en un tiro de diez no nos dan fragmentos y en el siguiente nos dan uno, no se nos va a olvidar. Pero si después de diez tiros no nos han dado fragmentos y luego nos dan uno, y luego nos sale uno más después de otros cinco tiros, ya se nos olvidó hace cuánto no nos salen fragmentos. Realmente ha pasado tanto que ni siquiera nos estamos dando cuenta de en qué ratio nos los están dando. Y al revés, si tenemos la suerte que nos dan varios fragmentos buenos seguidos, vamos a asociar que nos están dando mucho en nuestros tiros, precisamente porque no llevamos cognitivamente un conteo total de todo. Mientras que al estar tirando de diez todo ocurre tan rápido, que realmente estamos al tanto de cuántos nos dieron en dos, tres tiros, porque son los que nos debieron de haber dado ya sean muchos o pocos. Mientras que de uno a uno nos confundimos por completo. Pero esto es totalmente nuestra mente desconectándonos de las cosas que están pasando por simplemente estar sintiendo el rush de los tiros y de lo que me van a dar y lo que me va a salir. Realmente nuestra cabeza tiene mente muy corta para las cosas que no nos convienen, pero se acuerda bastante cuando nos va muy bien o muy mal en un periodo ultra mega específico del tiempo. Lo cual realmente te puede hacer pensar ya sea que tirar de a diez en diez es mejor o que tirar de una en una es mejor. Ahora sí que como dicen en mi rancho, cada quien cuenta como le va en la feria. Pero la realidad es que todos estos son sesgos que nosotros mismos creamos y que no importa cómo decidamos tirar de una en una o de diez en diez, al final estadísticamente nos va a ir exactamente igual. Así que si te gusta tirar de una en una, tira de una en una, no pasa nada. Y si te gusta tirar de diez en diez, igualmente te deseo que tengas la mejor de las suertes. Pero antes de continuar, si quieres saber por qué los santos de Atena nunca se moverán a la velocidad de la luz, ¿cuál es el verdadero juego del calamar? Y otras preguntas que jamás te hiciste pero que necesitan respuesta, visita nuestro canal Los Cienticeros Cuánticos, donde analizamos con la ciencia del cosmos tus animes, videojuegos y películas favoritas. Si además de esto te gustaría saber cuáles son los siete mejores personajes que han roto más el juego en su salida en la historia de Sunshine Awakening, te dejo aquí un video para que lo sepas. Mandemos un fuerte saludo a Bolita de Arroz y a los señores editores, y hasta la próxima.